El amor por los animales es compartido cada vez por más gente. Y son cada vez más los hogares que disfrutan con su compañía. Así, el sector veterinario vive un momento de enorme expansión en nuestro país, lo que ha estimulado también la especialización. Cada vez son más las clínicas que precisan de expertos en sectores concretos. Y el trabajo en laboratorio veterinario es uno de los campos más demandados. Con el Máster en Laboratorio Veterinario de Nubica podrás acceder a uno de los puestos más solicitados dentro del apasionante sector veterinario. Y es que el trabajo de laboratorio es fundamental para ayudar a comprender el estado de un animal y tomar las decisiones correctas para su tratamiento y cuidado. El Máster en Laboratorio Veterinario de Nubica te permitirá dominar paso a paso las pruebas que se realizan en animales para evaluar su salud y diagnosticar enfermedades. Desde conocer las técnicas de laboratorio más comunes, a analizar eficazmente las muestras biológicas según el tipo de estudio que se requiera. Fórmate a tu ritmo y desde donde estés. Accediendo a tu aula virtual podrás disfrutar de todos los contenidos y recursos, además de conectarte a clases semanales en directo o en diferido. Y porque la práctica hace la perfección, te proporcionamos hasta 300 horas de prácticas en empresas para que ganes experiencia laboral. Con el Máster en Laboratorio de Nubica lo tienes todo y más. Si los animales son tu pasión, da el paso definitivo hacia tu carrera profesional con Nubica. Nubica. Animal Lovers.